Como una manera de contribuir en la reducción de los embarazos en adolescentes y jóvenes, así como la prevención de violencia basado en género, el Movimiento Comunal Nicaragüense en conjunto con el Ministerio de Salud están realizando diferentes estrategias de prevención a través de festivales comunitarios de salud en distintas comunidades del país. En este sentido, tenemos igualmente una estrategia de información, educación y comunicación comunitaria que entre otras actividades claves desarrollamos festivales comunitarios de salud en distintas comunidades del país, municipios del país. Tenemos programado para este semestre unos 18. Y en este festival es importante la relación minsa-comunidad-policía-comunidad-instituciones-comunidad pero fundamentalmente el rol de la red comunitaria ejerciendo labores de prevención sobre estos temas que te he mencionado pero igualmente el vínculo en cuanto a la atención en salud a mujeres embarazadas para el PAC, para una serie de derechos y fundamentos básicos para la salud de la mujer que se realizan en estas actividades lúdico-educativas a nivel comunitario. De tal manera que en esta actividad comunitaria festiva es fundamentalmente la participación de niñas, de niños, adolescentes y jóvenes de mujeres y hombres en general promocionando la salud, produciendo salud e igualmente comprometiéndose con la salud de sus comunidades. En primer lugar, el Ministerio de Salud, nosotros a la par de ellos como parte de la complementariedad estratégica en función de la salud del pueblo nicaragüense realizamos conversatorios comunitarios, charlas ahí mismo en el festival y entonces hay una información sobre los datos reales, objetivos de cada comunidad, de cada municipio en relación incluso a los embarazos en adolescentes, a la situación del VIH a la situación incluso de epidemias que andan rondando ahí en la comunidad y que hay que barrerlas de tal manera que es información clave que le permita a los adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres a las familias en general adoptar compromisos por erradicarlas, por controlarlas de alguna manera pero fundamentalmente en la lógica de prevención de estas realidades en materia de salud. El Piscado indicó que en algunos casos los jóvenes manejan información sobre la educación sexual y reproductiva Eso es relativo porque depende de la comunidad y depende de los procesos que hayan tenido por ejemplo en algunos casos los chavalos son pilas puestas como decimos es decir, a una pregunta que le hacemos sobre por ejemplo qué es ser adolescente cuáles son los derechos de los adolescentes, qué son los derechos sexuales y reproductivos pues los chavalos contestan de manera rápida y dinámica En otros casos la situación es con menos conocimiento, con menos información pero precisamente se trata de llevar información, de llevar datos, de llevar educación y comunicación social en salud de manera lúdico educativa, de tal manera que la gente de manera atractiva pues conozca de su situación en salud pero también se comprometa a nivel comunitario particularmente en estos festivales que hemos realizado en Pueblo Nuevo, en Condega, en Rancho Grande pero que continúan en este semestre en distintos municipios del país Noticias 12, Darlen Tellez